Hola amigos y amigas de YouTube, en este vídeo vamos a hacer unas habas fritas. Bien, yo tengo aquí un bote de un litro, he puesto habas secas en agua a remojar en 300 mililitros. No sé si lo pueden ver, ahí. Las habas lo que han hecho es ponerlas en 300 mililitros, han subido y han crecido, se han llenado en el bote. Bien, aquí tenemos una diferencia entre las habas secas y las habas remojadas. A la izquierda están las habas secas y a la derecha las habas remojadas. Yo ya tengo aquí mis habas lavadas y escurridas, ahora empezamos a cortarlas. Vamos a hacer un corte. Las habas tienen que ser muy fáciles de cortarlas, si están duras ponlas a remojar unas 6 horas más. También tienes otra opción que es pelarlas y freírlas directamente. Bien, yo ya tengo cortadas todas mis habas. Ponemos la sartén y echamos aceite. En este caso estoy utilizando aceite de girasol. Vamos a poner bastante aceite, ya que el aceite tiene que cubrir las habas. Esperamos a que caliente y lo vamos a comprobar con un haba de que el aceite esté listo, que esté caliente. Echaremos las habas en el aceite. Echaremos las habas la mitad de aceite que tengamos. Ya que las habas tienen que estar muy cubiertas, las habas van a crecer un poco. Bien, mientras se van friendo, ponemos nuestro platito con papel para que absorba el aceite. Vamos dando vuelta nuestras habas de vez en cuando. Bien, nuestras habas ya están en su punto. Las escurrimos y las vamos a ir poniendo en nuestro plato con papel. Bien, una vez sacadas las habas, inmediatamente las vamos a poner sal a gusto. Bien, aquí tenemos nuestras habas ya escurridas, con su sal y listas para comerlas. Espero que os haya gustado este video y no os olvidéis darle a me gusta y suscribirse al canal. Hasta la próxima.